¡Ah! ¡Várez, Koro! ¡Stop! ¡Stop! ¡Várez, Koro! ¡Krishno! ¡Eki, Kolesha, Narayan, ¿túmí Xotrúr Sraam né hát jor kodé dáří a chó? ¡Ná! ¡Ná, éh, ámal Xotrú ná es! ¡Héak, jún Xotrú káre mánúrsh! ¡Hére, Sraambojhvé, tóma, kéhára mí kí bólbó! ¡Aúna, aúna, me járé jáé ni Xoyang Bhagaván Xruíkíṣnú jáke axtra ágré dáhen ¡Shi a kókhón haara té párhenna! ¡Áme, áme eh múntre kínáto ára govén noñe! ¡하�á! ¡Aúna, aúna jéne, ápnára bor óneek ónnáh kórej é chí! ¡Aúna, ápná, ápná lokeadára bor óneek tortur kórej é chí! ¡Aúna éh, aúna, aúna körúna ára, Y a nosotros, como queremos, como bebemos, como se puede. Nosotros nos buscamos y despedida. No, no nos buscamos como ¿sabes? No, no nos buscamos. Nosotros nos sentí que nos sentí como un error. Nosotros nos sentí que nos cuelan. Y nos conocí que nos sentí que nos sentí que nos sentí. ¿Qué es lo que yo quiero? ¡Gracias! Por favor, por favor, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!